Y este, quiero nomás acatar, verdad, que esto es el principio. Si en esta semana no tenemos resolución, nuestra manifestación va a ser más drástica. ¿Qué van a hacer? Y vamos a tener que cerrar algo de la institución, algo... Vamos a tomar la escuela. Vamos a tomar la escuela. La amenaza de toma de este colegio está cada vez más vigente, teniendo en cuenta de que prometieron rubros para el segundo año, pero hasta el momento no se cumplió. Los padres acompañan esta manifestación e incluso otros alumnos se unieron a la causa y esperan una solución inmediata. Promesas que se hicieron el año pasado para los rubros del segundo año, turnos, turnos tardes sociales, no están llegando. Nosotros tuvimos la visita del director departamental con el ministro de Educación con ese compromiso. Vinieron, nos visitaron y se comprometieron a eso. Y hasta hoy, ya empezamos marzo y todavía no están dando clases esos alumnos. Son 30, 32 alumnos que están sin clase hoy día. Nuestro gasto está, necesitamos que se habiliten los rubros para que ellos puedan asistir, tienen derecho, estamos en una institución, una línea de institución y nuestros hijos tienen que ser dignos de estar acá. Segundo, hay excelentísimos alumnos, por ejemplo, hay personas que son extranjeras que tienen promedio 5 y no sé, o sea, sería una pena que se pierda esos tipos de alumnos. Los políticos o la gente que está en el poder ahora vino a prometer acá que se iban a habilitar los rubros. El ministro vino acá a finales de octubre, el ministro vino, se comprometió que los rubros ya estaban con el director departamental y ahora ya es la segunda semana de que empezaron las clases y aún no vienen ellos acá. Ellos están esperando ponerse el uniforme y venir acá. Hoy es el día que iniciaron las clases y no tenemos lo necesario para que estos estudiantes estén en aula. ¿Qué fue lo que pasó para que se llegue a esto? ¿Qué explicación ustedes le dieron por parte de la coordinación departamental? Realmente hay faltantes de rubros en nuestro distrito, eso es así, hace muchos años que no hay rubros de creación y bueno, pero se hicieron todos los pasos, siguieron todas las instancias, inclusive como ya le habrán dicho tuvimos la visita del ministro, él se comprometió en su oportunidad, las autoridades también. Pasó el tiempo, los rubros no se dieron, la habilitación hasta hoy no tenemos la resolución. Son 30 alumnos los que son afectados directamente con relación a la falta de rubros en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arroyopona. Si no hay una solución inmediata en estos días, estarían tomando esta institución educativa. Son 30 alumnos los que son afectados directamente con relación a la falta de rubros en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arroyopona. Son 30 alumnos los que son afectados directamente con relación a la falta de rubros en el Colegio Sagrado.